Los Medina Quiero repetir lo que hicimos esa vez Cuando escondidas los dos pecamos Nos embriagamos de placer Una noche más, como antes puede ser Entre copas nos entregamos Llevemos juntos el amanecer Y aunque eso no puede ser Tú tienes novio, yo mi mujer Dejemos claro que solo vamos a pasarla bien Aunque nuestro amor es prohibido Nadie sabe, no hay testigos Solo la cama y el vino Para el resto, solo amigos Un amor tan prohibido Estando comprometidos Merecemos un castigo Porque siempre repetimos Mi amor, dejamos por atrevidos Y aunque eso no puede ser Tú tienes novio, yo mi mujer Dejemos claro que solo vamos a pasarla bien Aunque nuestro amor es prohibido Nadie sabe, no hay testigos Solo la cama y el vino Para el resto, solo amigos Un amor tan prohibido Estando comprometidos Merecemos un castigo Porque siempre repetimos Mi amor, dejamos por atrevidos Aunque nuestro amor es prohibido Aunque nuestro amor es prohibido Nadie sabe, no hay testigos Solo la cama y el vino Para el resto, solo amigos Un amor tan prohibido Un amor tan prohibido Estando comprometidos Merecemos un castigo Porque siempre repetimos Mi amor, dejamos por atrevidos 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 Gracias.